¡Aferno Pérez! ¡Y Jorge Hinojosa! ¡Los reyes de los soplameros! ¡Upa! ¡Ay, baile la cumbia! ¡Soplamera! ¡Hasta la madrugada! ¡Soplamera! ¡Ay, baile la cumbia! ¡Soplamera! Esta cumbia es soplamera, la baila en un acero, con las velas prendidas y con todo el corazón Todos somos soplameros, por nos gusta la cumbia, por eso las llamamos cumbias de montón ¡Alfredo Pérez! ¡Es soplamero! ¡Jorge Hinojosa! ¡Es soplamero! ¡Miguel Rodríguez! ¡Es soplamero! ¡Jorge Mercado! ¡Es soplamero! ¡Manuel Cervantes! ¡Es soplamero! ¡Hijo Getreo! ¡Es soplamero! ¡Los de Cepito! ¡Es soplamero! ¡Ay, baile la cumbia! ¡Alegría, alegría! ¡Déjeme! ¡Ay, baile la cumbia! ¡Ay, baile la cumbia! ¡Soplamera! ¡Hasta la madrugada! ¡Soplamera! ¡Ay, baile la cumbia! ¡Soplamera! ¡Soplamera! ¡Esta cumbia es soplamera! La baila en un acero, con las velas prendidas y con todo el corazón Aquí son todos como son flameros, pues nos gusta la cumbia y por eso les llamamos Fumbia son un montón Listerio Pérez ¡Es soplamero! Y David Trejo ¡Es soplamero! Luis El Torujo ¡Es soplamero! Y Apostol Furgo ¡Es soplamero! Carlitos Sanchez ¡Es soplamero! Carlos Valdez ¡Es soplamero! Guitarra Negra ¡Es soplamero! Y todo el mundo ¡Alegría, alegría! ¡Venos más! ¡Vámonos para cumbia! Albedo Pérez ¡El Toclamero! Jorge Nojosa ¡El Toclamero! Jorge Mercado ¡El Toclamero! Manuel Cervantes ¡El Toclamero! Raúl Olivo ¡El Toclamero! Paco Jiménez ¡El Toclamero! Grupo Jaleño ¡El Toclamero! Los Tocraleros ¡El Toclamero! ¡El Toclamero! Los Guacharacos Los Toclameros Los Gatos Negros Los Toclameros ¡El Toclamero! ¡El Toclamero! ¡El Toclamero! ¡El Toclamero!